Queridos niños, espero que estén muy bien y espero que estén listos para la siguiente clase del día de hoy. Pues fíjense ustedes de que vamos a aprender algo que es muy importante para nosotros y para nuestro cuerpo, para nuestros dientes y para nuestros ojos y para nuestra piel. Ustedes pudieron ver en el video donde estaba una zanahoria y un tomate que nos estaban enseñando de que nuestro plato de comida tiene que ir acompañado de verduras. Las verduras son muy importantes para nuestro cuerpo porque ayudan a que no nos cansemos tan fácilmente y que tengamos energía para hacer muchas actividades. Muchas frutas y verduras también fortalecen algo que nos decían nuestros ojos, ¿verdad? Nos ayudan a poder tener una mejor visión para que nuestros ojos no se sientan cansados, sino que siempre estén alerta para poder ver todas las cosas. Hay otros alimentos aparte de las frutas y de las verduras que nos ayudan a poder tener nuestros dientes sanos y fuertes. Entonces vamos a aprender un poquito. Pues fíjense ustedes que aquí tengo yo una canastita. Vamos a ver si la pueden ver. Esta es una canastita que tiene algunos alimentos adentro. Los vamos a ir conociendo. Por ejemplo, aquí tengo una lechuga. Esta lechuga es una verdura. Y la lechuga va siempre acompañada de pepino o de tomate. Y la hacemos en ensalada, ¿verdad? Con limón. Y esto hace que siempre nosotros podamos estar muy sanos y fuertes. Aquí tengo una zanahoria. La zanahoria, ¿se recuerdan qué decía el video para qué era buena la zanahoria? Decía para la vista, para que tengamos una visión muy saludable. Aquí en mi canastita también tengo una manzana. Tengo una naranja. Por aquí tengo una cebolla. A veces no nos gusta mucho la cebolla, pero cuando nosotros comemos cebolla, nos ayuda a que no nos enfermemos de gripe muy seguido, sino que siempre nuestra garganta está protegida comiéndonos un pedacito de cebolla. Así que cuando sus papis les den cebolla en su comida, es muy saludable comerla. Es muy buena. Por aquí tengo unos cejotes. Que a veces mami lo hace en caldito. Y es bueno que no los comamos, porque también son muy saludables para nosotros. Nos ayudan a tener mucha energía. Aquí tengo...